La Banda del 5 estrena su nuevo álbum musical titulado Banda Nato es lo que hay. Aquí en CNC Valledupar le contamos detalles sobre esta nueva producción musical. Bueno, como te digo, estábamos nerviosos porque estamos todavía, porque apenas estamos hoy realizando el lanzamiento de nuestro álbum, gracias a Dios cayó bien, esperamos el apoyo de todos los oyentes, de todos los seguidores de nosotros, pero las expectativas son muy altas, queremos llevar la música, queremos que la gente del Valle, no solamente del Valle, o sea, todo Colombia se siente orgulloso de que hay un grupo que va a promover no solo la música vallenata, sino todos los géneros que podemos hacer, porque hicimos salsa, hicimos reggaetón, hicimos vallenato, hicimos un merengue dominicano, o sea, a lo que hablamos de Banda Nato es que nos expandimos a hacer de todo un poco en un álbum que se llama Banda Nato es lo que hay. Sí, utilizamos sintetización, sintetizadores que son el tema del piano, efectos del piano, pero en realidad la Banda Nato siempre ha tocado con los instrumentos que se hace vallenato. Bueno, los compositores son muchos jóvenes, la gente de pronto dice, no, que los Camerer, que el CD es de los Camerer, pues sí, esa es la idea de que nosotros hagamos la música nosotros mismos, que sí, que hay muchos compositores a los cuales les guardamos respeto, está bien, son juglares, pero nosotros, creo que, ustedes lo saben, somos jóvenes, hicimos música juvenil, que también le gusta a la gente mayor de 40, de 45 años. Entonces, hay compositores como John Mindiola, Miguel Mateo, hay un compositores como Gustavo Andrés Rodríguez, Rolando Ochoa, Brian Fragoso, Maisa, un muchacho que compone reggaetón, se atrevió a componer un vallenato al estilo de nosotros y, bueno, eso trae el disco. RK es rey vallenato, es rey vallenato el cuna de acordeones en el año 2018 y creo que el solo hecho de que sea rey tiene un importante como reto al mostrar que todos los arreglos del álbum siempre prevalece el acordeón, siempre, siempre. Igual que Marco que toca la caja, igual que Marro que toca el bajo. O sea, el álbum viene cargado mil por ciento de la caja de la bacharaca y el acordeón. Hace un mes en la loma, en las aguas, Silvestre dijo que, y bueno, todos lo saben, nos han dado hasta con el alma, pero cuando te critican y cuando te dan tan duro, creo que te dan más ánimo. En algunos momentos siempre hay como te afliges porque somos seres humanos, a cualquiera nos molesta que de pronto nos digan palabras que no nos gustan, leemos comentarios bastante fuertes, pero tenemos el apoyo del número uno del vallenato, que es Silvestre Dangón, y en primicia aquí delante de todos los medios les damos la información y la noticia de que vamos a hacer un disco con él que sale el 22 de noviembre, que se llama 2025, 2025. Giras como todo, como lo hemos venido haciendo ya, Estados Unidos, este año vamos a visitar Perú, Ecuador, Chile. Sí, entonces a eso voy yo, que nosotros de aquí, los de la región, ustedes los periodistas, los influencers, se sientan orgullosos de que hay un grupo de jóvenes que representa el valle, que representa Colombia, que representa el género, así hagamos un movimiento que se llame bandanato, nosotros representamos lo que es el folclore en realidad, lo que es Valledupar. 2025 venía en el álbum, venía incluido en el álbum, de nosotros. Estuvimos en Miami y le estuvimos mostrando el álbum a Silvestre, y cuando Silvestre escucha todo el álbum dice, me gusta esa canción, pero en ningún momento pensábamos que se iba a montar, porque ustedes saben que Silvestre ya está en otras esferas, y nosotros somos admiradores y seguidores de él. ¿De quién es 2025? Alberto Camerero, Alberto Camerero. ¿No lo apoyan a Darariero por ahí? No, ese sí es exclusivo, ya le tiré la primera premisa a Paula. Bueno, independientemente de que Silvestre lance o no lance, el disco está programado para la fecha 22 de noviembre. ¿Qué género bandanato o bandanato? Es bandanato. Es bandanato. Silvestre Semonte es un bandanato. Es un bandanato. ¿Cuántos temas? 17 temas, ¿no? 16. 16 temas. 16. Agregamos un tema que le hicimos como homenaje al matrimonio de Rafa Pérez y su esposa, pero ese no está incluido en el álbum, que se llama Matrimonio. Y quisimos hacer un disco que también hablara del amor, porque siempre, como te digo, nos dan hasta con el alma, diciéndonos que hacemos música así, que hacemos música así. ¿También le... Sí, claro, claro, sí, claro. Y con mucho respeto, hicimos 16 discos en el álbum que habla de todas las ocasiones que nos pasa a todos hoy en día, en el diario vivir. Y los invito, ¿no? Los invito. Está colgado en el canal de YouTube y está en la plataforma, pero es para que se den cuenta que a veces nosotros juzgamos que por qué no grabamos un vallenato, pero entonces nos grabamos un vallenato de Marciano Martínez nosotros y nadie lo va a escuchar. O sea, o que igual no es el estilo de nosotros y ya la gente por lo general... No sé si me equivoque y de pronto nos vayan al Atlántico por esto, pero el consumismo de hoy en día es otra clase de letras, es otra clase de contenido y por eso nosotros hacemos. Mira, hicimos una gira por Estados Unidos de un mes y nos dimos cuenta que el público más consumidor que tiene los Estados Unidos son los venezolanos. El 90%, el 80% del público que asistía a los eventos de las ciudades que fuimos eran venezolanos. Muy pocos peruanos, algunos mexicanos y pocos colombianos porque... Mi joña, los colombianos... Por eso digo que nos tenemos que sentir orgullosos de la música de nosotros. Tenemos que apoyar más el género de nosotros. Bueno, mira, ante todo pedirle disculpas públicamente porque no lo habíamos hecho en los medios de comunicación, porque no queríamos desviar, no queríamos desviar y no queríamos emparchar el lanzamiento de nuestro álbum. Y pedimos disculpas a la producción de Puerto Wilches, al alcalde, a la primera dama, a los sucesos que pasaron esa noche, pero todas estas cosas pasan porque nosotros en nuestro género, en nuestro ámbito musical, donde están los colegas, hay algo que se llama falta de colegaje y de pronto es por cultura porque eso no es de ahora. Eso siempre ha pasado y eso yo creo que nunca va a cambiar porque... Yo acudo a que los empresarios, organizadores de fiestas de los pueblos, que son gente que compra la fiesta o que le dice al alcalde, yo me encargo de la producción, tengan un poquito más de tacto y respeten los puestos de los artistas. Si va Poncho Zuleta, después viene Chulo, viene la banda el 5, después viene Silvestre, después viene la banda. Bueno, así tiene que ser, respetarse eso. Porque es que uno también se programa. Nosotros viajamos todo el tiempo. Por un puesto que se huele, puede ocurrir un accidente. Porque nosotros vamos tarde y nos podemos chocar, nos podemos... Eso es que evitarlo para no hacer tres presentaciones en la misma noche. Ya nosotros no hacemos eso. Nosotros hicimos eso y quedamos mal muchas veces hace dos años. Nosotros cogíamos de a cinco, de a cuatro y fue una época de madurez que teníamos que aprender. Ya nosotros no estamos haciendo eso. Oye, ¿estabas pegados? Estábamos pegados. Estábamos viviendo el momento. Era el momento que íbamos a vivir y lo teníamos que vivir y así hay muchos jóvenes ahora, igual que nosotros, rankeados. ¿Cómo está la agenda para venir a ellos? ¿Cómo está la agenda? Vamos a vender lanzamientos nacionales. El primer lanzamiento de la banda del Cinco se hará en Santa Marta. 15 de noviembre. ¿Por qué escogimos Santa Marta? Porque me van a preguntar. Primero que el Valle. Al Valle le queremos dejar un poquito más de tiempo para regalarles una sorpresa en diciembre, si Dios permite, o en enero. Pero en vivo, en vivo. Totalmente gratis. Si Dios permite y la Virgen, el Valle lo dejamos de último. Pero el primer lanzamiento de la banda del Cinco de álbum, Banda Nato, se hará en Santa Marta. Luego vamos a Barranquilla. 16 de noviembre. 15 y 16 son los dos primeros lanzamientos nacionales que tiene el álbum Banda Nato es lo que hay.